Hola, hola, esto es una prueba para ver qué tal está la conexión con Elena Paricio en España. Hola José Ángel Ríos, muy buenos días, esto es una prueba, en principio a lo mejor ya nos quedamos un poco para ver cómo está la conexión con Elena Paricio desde España. Estoy esperando a que se conecte y esto es, hola Irma Sofía, estamos como en prueba, pero creo que ya vamos a empezar desde antes y será como una ver si ya está Elena Paricio desde España ya conectada. ¿Qué tal Leti? Buenos días, ¿cómo les va por allá por Coahuila? Pues bueno, creo que vamos a empezar ahora más pronto, ya que pues ya se están, ya hay gente acá. Y bueno, me gustaría mucho como comentar de trabajo pues de Elena Paricio, pues que es una profesional de la educación y bueno, del arte, ¿no? Y en este caso de la educación y de la cultura en las condiciones de discapacidad. Y estas charlas que ya vamos a empezar porque pues ya hay gente unida y tal, me gustaría mucho, ya no va a haber prueba pues Elena, me gustaría mucho que comentáramos que este es el cierre del ciclo de museos, pero que a partir de los martes, de la próxima semana, vamos a empezar con un ciclo de visitas. Nos parece importantísimo conectar, irnos conectando al espacio público, al espacio de todas, todos, todes y conectándolo con la con el espacio de la casa y realizando actividades creativas. Entonces esperen el próximo martes 30 a las 5 de la tarde haremos una actividad de visita a la galería de una visita virtual con Joao Rodríguez y un taller de iluminación. Pero el día de hoy estamos muy afortunadas porque Elena Paricio ha sido una persona cercana al trabajo curatorial pues de México y en especial de Baja California. Hace pues ya muchos años hicimos una curaduría juntos justamente en la galería de lo que se conocía como el ICBC, ahora de la Secretaría de Cultura y eso fue hace mucho. Y me voy a permitir comentar algunas destacadas acciones que ha hecho Elena. Ha realizado labores de coordinación y organización del proyecto internacional ARCHES, Accesible Resource for Cultural Heritage Ecosystems, en el equipo de EDUCATISEN, del Museo Nacional Tisse-Bornemisa, de abril a octubre de 2019. Entre el 2016 y 2019 fue coordinadora y asesora de accesibilidad en el MNCARS, que es el Museo Nacional Reina Sofía. Y de 2003 a 2011 fue responsable de contenidos educativos y programación para personas con discapacidad en el Museo Picasso en Málaga, todos estos museos en España. Como profesional independiente ha sido invitada a formar parte de equipos docentes del proyecto LISEN Italia, organizado por The Blanc Contemporary Art para profesionales de museos italianos en Bérgamo 2019, o a importar cursos con el profesorado en activo o estudiantes universitarios en universidades nacionales e internacionales sobre estrategias educativas de pensamiento visual y comunicación no verbal inclusivas, esto en el 2020. Arte, accesibilidad, cultura, museología y educación. Y también ha sido curadora de proyectos de arte contemporáneo como la Bienal de El Cairo y pues ha sido una persona muy cercana a las artes visuales y en crear programas también para que los discapacitados puedan tener un proceso pues de trabajo y de oportunidades para la vida de una manera más digna y más equidistante a las posibilidades sociales de hoy en día. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto mirarte! ¡Qué gusto enorme además, Olga! Sí, pues sí. Tantas ganas, tantos años se han pasado, cuando has recordado nuestros trabajos en México juntas, pues sí, han pasado ya, desde 2005 han pasado muchos años. Sí, ya es necesario que vengas de nuevo y que, bueno, por lo menos hoy estás acá con nosotras, nosotros, nosotres en Baja California y bueno, ya hay gente de Coahuila, hay gente también, mucha gente de España y pues eso, es un gusto que por este medio nos podamos conectar. Y muchísimas gracias, Elena, la Secretaría de Cultura de Baja California, pues te da la cordialísima gusto de estar aquí juntas. Y pues, bueno, ¿cómo está todo por Tarragona? Pues parece que tranquilo de momento. En este momento tan complejo que ha sido todos estos meses de confinamiento por el COVID-19, pues desde hoy se ha acabado el estado de alarma en España, por lo cual empieza a haber un movimiento de personas que vienen de otras provincias, pues yo creo que con muchas ganas de mar y de aire libre y de libertad, ¿no?, y de naturaleza. Claro, pues qué noticia tan más fabulosa para empezar esta charla. Y para nosotros nos da pues un gran sentido de esperanza, ¿no?, el que digas que ya España está abierta para que la gente circule, porque hasta donde entiendo estaban pues organizados para que no salieran de sus provincias, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, sí, hemos estado desde el día, si no me equivoco, bueno, en Madrid empezamos el día 12 o 13 de marzo y pues hasta hoy, 21 de junio, parece que el verano trae buenas noticias. El solsticio de verano. De hecho, increíble, ¿no? Total, total, parece que haya sido diseñado, la verdad. Una cosita, Olga, ¿se ve bien o abro un poquito más las persianas para más luz? Está perfecto, te ves como si estuvieras en la playa, de hecho. Pero pareciera que estamos hasta en el mismo horario, ¿qué hiciste? Es que lo regrese bien, ¿no?, porque ya se ve en las nueve y media de la noche, ¿no? Las ocho, las ocho. Y aquí ahora, claro, estamos en los días más largos del año, entonces hasta las nueve tendremos luz natural segurísimo. Pues me gustaría que para que empezáramos comentáramos algunas cosas de por qué, pues eso, como la conexión con México primero y por qué, por qué te invité hoy, bueno, te invité porque eres una especialista, porque eres muy cercana a mis afectos y el arte finalmente es una red de profesionales que han intercambiado en algún momento de una visión del mundo y sin lugar a dudos esa visión del mundo nace del corazón. Y desde el corazón, pues me comunico contigo como si estuviéramos aquí al lado y como si fuéramos, pues nada, como si no hubieran pasado tantos años que no has venido a Baja California. Pero estuviste por México e hicimos algo juntas, si quieres comentar algo de aquello, y voy a poner algunas imágenes que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a recordar eso. Y que acá estás cuando estuviste acá en México frente, perdón, frente a una pieza. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Nada, nada, aquí cambiándome de posición. Ya, paro, ya paro. Es que no paro. ¿Te acuerdas? Ahí estás muy mona en Toluca con una pieza de Irma Sofía Poeter, la Baja Californiana, tu vida amiga. Sí, pues sí, en 2005 estuvimos, bueno, comisariamos Olga, Margarita y yo, con un placer enorme, una maravillosa exposición de mujeres artistas internacional que se expuso y se llevó a cabo con muchas dinámicas didácticas con la propia universidad, en el Museo Universitario Leopoldo Flores de Toluca. Ajá. Y fue una experiencia maravillosa porque no solamente había, obviamente, artistas maravillosas mexicanas, sino que, bueno, pues conseguimos llevar desde Europa a pedacitos de Italia, de Gran Bretaña, de Suecia. Bueno, yo creo que fue un proyecto de 15 mujeres con muchas ganas, con mucha ilusión y con muchas cosas que decir. Había, recuerdo, algunas piezas que ya entonces eran bastante críticas con la situación, con las situaciones sociales, con las situaciones de la presencia de las mujeres en las entidades culturales de prácticamente de todo el mundo, o incluso con las relaciones patriarcales que existen todavía en muchas sociedades, ¿no? Claro, hablando de desinclusión, ¿no? En ese sentido. Lo propuesto. Exacto. Pero bueno, de una manera uno tiene que notar el no estar incluida para darte cuenta que hay que incluirse, ¿no? Y no digo que hayamos necesariamente de pasar por ahí, pero bueno. Y esa, ¿te recuerdas que la segunda versión de esta exposición la hicimos acá en Tijuana? Exacto. Y qué tal, desde aquel entonces, ahora, pues ha pasado una eternidad casi para todas, y para todas, ¿no? Y tantas cosas que se han movido en el mundo, y en nuestro sentido de carrera, ¿no? Y en nuestro sentido de desarrollo profesional, diría yo, no de carrera. Porque si no, me siento como si estuviéramos en una competencia y no es así. Y en esa medida, cuéntame, cuéntanos, qué desarrollo en ti ha sido para que estemos ahora empezando a plantear la idea de accesibilidad en esta charla. Bueno, yo ya había trabajado realmente antes con temas inclusivos desde las casualidades de la vida, desde el inicio de mi, bueno, pues de mi labor o de mi experiencia profesional. Recuerdo que en el año 95, en la primera vez que fui, qué tierna, en el año 95, ¿eh? Han pasado ya 25 años de aquello. En el primer proyecto que hice como educadora de museos, en este caso con un proyecto de la Fundación Nakaisha, en el Museo de Vais, un museo local, pequeñito, pero muy interesante. Recuerdo que, pues no sé si fue el segundo, el tercer, el cuarto día, no recuerdo exactamente, de ejercer como, pues bueno, como guía, como educadora, como dinamizadora, como... Hay mil palabras actualmente para decirlo, ¿no? Pues para personas que venían de todas las edades, recuerdo que apareció un grupo con enfermedad mental y con problemas de desarrollo, y psicopatías, y recuerdo perfectamente que fue un reto enfrentarme de repente, de la nada, a unas personas, bueno, simplemente que no, yo no, a lo mejor en aquel momento no conocía a todos, digamos, ya fuera a nivel de comunicación, las palabras o las herramientas para poder trabajar con ellos, o de una manera diferente, simplemente por utilizar un lenguaje menos técnico, menos complejo, más directo, quizá lo que ahora se llama lectura fácil o lectura facilitada, en aquellos momentos pues prácticamente no existía ni se había planteado, y claro, estamos hablando de artistas conceptuales bastante complejos, ¿no? Y entonces enfrentarte de repente a utilizar en vivo y en directo otros recursos, otras formas de comunicar, otras formas de enganchar a esas personas para que participaran, para que fueran parte del proceso, me abrió una puertecita que yo no sabía que existía, y que pues ha llegado hasta ahora, ¿no? Ahí fue como un inicio hacia el tema de la inclusión y de la accesibilidad. Un poco inocente, un poco casual, bueno, tú y yo hablamos el otro día que seguramente había raíces mucho más profundas en esa facilidad para poder trabajar con personas con otras capacidades, ¿eh? Porque vamos a utilizar quizá esa palabra que creo que me gusta más que con discapacidad, ¿no? Sino que todos tenemos diferentes capacidades que tenemos que potenciar, y pues esa puerta me ha llevado hasta aquí, ¿no? Creo que mi especialización ha sido en este campo y sobre todo ha sido un aprendizaje enorme a lo largo de todos estos años, ¿no? Claro, en ese sentido pienso en tres cosas. Uno, cuando en 95 el mundo, y en eso ha sido supongo yo que una experiencia muy linda para ti, ir creciendo como con la disciplina en términos de cómo los museos han ido abriendo y hemos ido abriendo procesos educativos al mismo tiempo, ¿no? Y cómo los conceptos, de hablar también de otras capacidades, pues todo mundo tiene, entonces es como, es una nebulosa, ¿no? El otro día platicábamos, y me encantó y me gustaría que sea una de las otras ideas que quería haber tirado en este momento, hablar de las discapacidades visibles, o sea, y las discapacidades invisibles, y comentábamos que todos, todas y todes, tenemos discapacidades. Hay una sección de nuestro entendimiento, de nuestro hacer, de nuestro vivir, que somos totalmente incapaces de hacer eso, ¿no? Y entonces hay discapacidades emocionales, por ejemplo, a la gente, y lo hablamos mucho entre mujeres, de las imposibilidades de encontrarnos emocionalmente con un otro masculino a veces, y toda esta confusión, y ellos también seguramente dirán, hay estas mujeres que no les entendemos de la misma manera. Entonces creo que abordar desde el entendimiento de nuestro trabajo como curadores, que son ya de entrada, y hay un proceso educativo, ¿no? Hay un sentido de querer compartir con otra, otro, otros, ese contenido que nosotros hemos encontrado maravilloso en el mundo del arte, ahora especialmente para una persona que tiene, como tú lo dijiste, y me gustaría que ahondáramos ahí, la discapacidad intelectual, la discapacidad motora, etcétera, que pues te acerca a que tu padre estuvo mucho tiempo enfermo, y desde ahí aprendiste a lo mejor, y era lo que, la tercera cosa que sí me parece que es algo lindo decir por qué uno va creando esos afectos, porque finalmente aprendiste a desarrollarte con mucho cuidado y con mucho afecto a alguien que querías apoyar porque lo adorabas, ¿no? Entonces eso te fue vinculando a algo así. Sí, algo de eso tuvo que haberte, ¿recuerdas que el otro día lo hablamos un poco por casualidad y un poco por intuición también? Ahora que se habla tanto de cuidados, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que en el mundo de los museos y de la introducción de la educación o de la parte comunicativa hacia el exterior, la parte de públicos, ha sido progresiva, digamos, ¿no? Y ahora, pues, bueno, ahora ya se han convertido muchos de los museos o muchas de las estrategias enfocan mucho a la idea de un museo social, pero, como tú decías muy bien antes, en el año 95 esto estaba como ni planteado ni siquiera, por decirlo de alguna manera, ya va llegando el sol, ¿lo ves, no? Ahora ya estoy con la misma cantidad de luz que tú. ¡Ay, que me caí! Sí, eso está muy lindo. Pareciera que no estamos a tantos kilómetros y a tantas distancias, ¿no? Sí, correcto. Pues seguramente, como hablábamos el otro día, no lo he comprobado y seguramente solo lo he hablado con personas como con mucho, que tengo mucha confianza y mucho afecto, pero el hecho de que mi padre estuviese enfermo, ¿no?, y estuviésemos, viviéramos mucho tiempo en hospitales desde que yo tengo 10 años o desde que tenía 10 años, seguramente me hizo generar... Empatía. Empatía, exacto. Bueno, empatía y sistemas también como de acercamiento, lo que tú acabas de decir, ¿no?, de cuidados o de desarrollos que se quedaron como impregnados en mi hacer, ¿no? A lo mejor sin plantearlo, obviamente sin plantearlo, imagino, ¿no? Y supongo que esa empatía y esas herramientas que no tenemos por qué tener todas las personas, ¿no?, porque también hay muchas maneras de comunicarte, como me decía el otro día uno de los alumnos del curso de personas con discapacidad intelectual de Málaga, en el que damos clase unos cuantos profesionales, amigos, además, me decía que todos somos diferentes y tenemos maneras diferentes de comunicar, ¿no? Pero como no hay nada superior al querer comunicarse, pues precisamente por eso todos somos capaces de comunicarnos y de entendernos. Me pareció muy bello, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí supongo que se desarrollaron vías que quizá en un inicio yo quería, evidentemente, quería trabajar en museos y quería trabajar como curadora y quería trabajar como educadora de museos, pero bueno, pues se desarrollaron hacia un lugar que quizá no lo tenía planteado, ¿no? Sí, y me hace pensar como en este desarrollo de conceptos y de procesos sociales en un museo para incluir ya un programa, ¿no?, como el que has llevado a cabo y que ahora nos platicarás y que del 95 acá son, bueno, veintitantos años y apenas es muy joven, ¿no? Y entonces pienso en todo este nuevo condición en la que estamos empezando a ser conscientes del autocuidado y de lo vulnerable y frágil, ¿no? Que la vida nos puso de manera dramática, nos pusimos en ellas y ¡zas! Acuérdate que tienes cuerpo y acuérdate que una cosa invisible te puede destrozar. Entonces, ve acomodando tus valores de nuevo, ¿no?, y a ver qué le vas poniendo de atención a las cosas. Entonces, creo que en ese sentido, como si algo tan, este sentido de inclusión, que además ya en términos de políticas globales y políticas, en el caso, por ejemplo, de Baja California, pues que ya hay todo un, pero creo que el gobierno anterior y este, enfáticamente, y un segmento del plan de gobierno para trabajar con inclusión y diversidad y género y posibilidades y en ese sentido, cosas de intercruciamiento con el DIF, cultura y DIF, o sea, con todos estos organismos que otras comunidades como la europea, pues ya lo tienen desarrollado desde algunos años. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que nos tengamos más paciencia, ¿no?, en esta nueva dimensión de cotidianidad, ¿no?, porque ya quiero salir, ya quiero estar allá afuera, ¿no? Entonces, tengamos resiliencia, tengamos esta empatía, ¿no?, con toda esta vulnerabilidad en la que nos metimos, y que justamente en ese sentido me gustaría, y por eso, de una manera también muy intuitiva, este cierre de este ciclo, ¿no?, para hablar de esta discapacidad en términos culturales, de artes visuales, para incorporarlo en nuestro devenir de sentir, hacer y pensar el mundo hoy, en nuestra cotidianidad, ¿no?, y entonces cuidarnos, y entonces la novedad del término, y explícanos más de términos. ¡Ay, madre! ¡Qué difícil esto de los términos, madre mía! Pues mira, no, está bien, está muy bien, ¿no?, lo que comentábamos antes, ¿no?, lo que hemos, un poco al hilo de lo que hemos empezado a hablar antes, que los departamentos educativos, por ejemplo, en España, me consta que en Inglaterra empezaron más o menos, un poquito antes, pero bueno, me consta que en España empezaron a desarrollarse a finales de los años 90, los departamentos educativos, en el sentido de trabajar para públicos o con públicos, ¿no?, sobre todo enfocados o inicialmente muy centrados en los programas escolares, porque era un poco como el inicio, ¿no?, como la novedad, al hilo también de que se desarrollaron en el MoMA, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, todo el ámbito anglosajón en esto nos llevó un poquito de ventaja, ahora le hemos dado completamente la vuelta, y precisamente todo ese ámbito está mirando hacia, pues, políticas o ideas mucho más pragmáticas, pero a la vez, ¿cómo lo diría?, cotidianas o sinceras, es que es difícil... Orgánicas. Orgánicas, efectivamente, que se están desarrollando precisamente en todo lo que sería América, no Norteamérica, sino en todo el resto, Centroamérica y América del Sur, ¿no?, precisamente es súper interesante este momento a nivel pedagógico y didáctico porque ha dado la vuelta, ¿no?, a lo que se hacía entre los años 90 y al principio de los 2000. Es cierto que el tema de la inclusión o de la accesibilidad cultural o de la inserción social o de la integración social ha ido modificando también los programas, se ha ido introduciendo poco a poco y, sobre todo, lo que hablábamos, ha ido modificando conceptualmente los programas o las formas de programar y las formas de hacer desde los museos y desde las entidades culturales. inicialmente, recuerdo que todos los programas, o sea, yo recuerdo que cuando empezamos en el Museo Picasso de Málaga en el año 2003, no había tantos programas específicos para personas con discapacidad o con necesidades especiales a nivel estatal, porque recuerdo, por ejemplo, que en el Reina Sofía empezó en 2006, o sea, que mira, ahí hay un pequeño margen de tres años, que lo inició Santiago González de Ambrosio, un compañero muy querido, pero lo que te decía, que en el año 2003, cuando empezamos en Málaga y nos atrevimos a nombrarlo, también fue muy complicado, ¿no?, y acercarnos a las entidades que trabajan con los temas de discapacidad, porque por un lado querían ser integrados, digamos, de algún modo, ¿no?, querían ser, obviamente querían ser partícipes de la cultura, porque es un derecho universal, pero, por ejemplo, nos indicaron, recuerdo perfectamente que cuando hablamos con la organización más importante que hay en España para personas ciegas, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, nos dijeron que ellos, por ejemplo, no querían que fueran las entradas gratuitas, porque ellos querían tener el derecho y la obligación también, o sea, que de la misma manera que te querían el derecho de tener una cultura accesible, que tenían también la obligación de pagar su entrada como cualquier otra persona, ¿no?, cosa que nos chirrió muchísimo en aquel momento, pero que luego, obviamente, entendimos en un contexto de igualdad, porque si no hay, tanto sea diversidad positiva como negativa, ¿no?, pero lo que ellos hablaban era precisamente de igualdad, que es, ¿no?, que de repente te das cuenta cuando te lo dicen esas personas, ¿no?, y ahora no me acuerdo lo que iba a decir, perdonadme porque me he perdido. No, 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 de cómo va a ir evolucionando y la conexión, y no sé si quieras que pasemos como ejemplos precisos, porque creo que en esa medida una de las cosas que lo puede hacer muy rico y desde mi experiencia es cómo fuiste desarrollando, qué tipo de mecanismos usas en cada cosa, de qué se trata de hacer que el que no vea, o el que no oye, o el que lee de otro modo, o ponerlo en sus parámetros, no sé, si quieres podemos poner, porque estaba aquí viendo algunas imágenes de lo que, de esto, justamente de lo que estás diciendo cuando estabas en Málaga, digo, sí, en Málaga, de cuando estabas en el Museo Picasso. Exacto, sí. Pues mira, eso por ejemplo, esa imagen que está ahora mismo en pantalla, la voy a describir porque he visto que se ha conectado además Chis Carrigo, que es una amiga muy querida, que es una persona ciega, que me está ayudando muchísimo a comprender, estamos trabajando mucho juntas, pues esa imagen, bueno, pues estoy haciendo una visita guiada, participativa, entonces las llamábamos, recuerdo, ahora se llaman participativo, colaborativo, pero entonces las llamábamos interactivas, porque no tenían ese componente digital que actualmente tiene la palabra interactiva, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero ¿te acuerdas que hace un momento decíamos, cuando todavía no entrábamos al aire, que si hacíamos algo, que vinieras a hacer algo en línea para otras capacidades? Y justo Chisca nos puede dar la oportunidad de poner en práctica en este instante para hablar de esa imagen que ella no ve, pero que está acá y que oye. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues bueno, como os comentaba, estaba un poco describiendo la imagen, es una imagen dentro de las salas del Museo Picasso de Málaga, específicamente en la última etapa del artista malagueño, de Picasso. Estamos frente a una imagen que se llama Bañista, que es del año 1973, que es un momento creativo del artista maravilloso, porque ya no tiene miedo a nada, ya no tiene vergüenza, bueno, nunca tuvo demasiada vergüenza, pero me refiero que en ese momento ya estaba completamente liberado, había dado la vuelta a todas las maneras de crear y de reinventarse a sí mismo, no solo a nivel técnico, sino ya a nivel humano, y es un personaje o es una figura que podría ser humana, pero que realmente parece casi una ola fundida con un mar embravecido, que es una especie de personaje nadando donde no se sabe dónde empieza el mar y dónde empieza ella, ¿no? O sea, el color, las formas son ondulantes, todo se confunde, el personaje tiene los ojos muy abiertos, hay un lenguaje cubista, no es una obra cubista, pero utiliza ese lenguaje cubista para marcar esa idea de mirar desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro, ¿no? Como ese lío, esa amalgama de intentar definir cómo miramos desde todos los ángulos y cómo vivimos y disfrutamos al final, ¿no? O también sufrimos desde todos esos ángulos. Y, bueno, es que esta obra me encanta, tengo que decir que es una de mis obras favoritas de Museo Picasso Málaga, porque es que es el mar, o sea, esa mujer es el mar, o sea, disfrutando desde ese baño, ¿no? Y entre el público hay personas con discapacidad intelectual, reconozco a otro amigo que se llama Manuel Pérez Medina, que está entre los asistentes, reconozco a Cristóbal, el que era el director de la ONCE de Málaga, reconozco a otro de los habituales, bueno, el director de la ONCE de Málaga, que es una persona ciega, venía con su perro, Guía, y estaba también en la visita, reconozco a otro de los asistentes habituales del grupo de Málaga, madre mía, ¿eh? Y esto es del año 2006 o 2007, que en aquella ocasión nos visitó con silla de ruedas porque su movilidad se había reducido considerablemente desde que abrimos el museo, o sea que de repente se convirtió y se convirtió en una visita completamente inclusiva porque había personas integradas con y sin discapacidad, personas jóvenes, personas más mayores, personas de la tercera edad, y entre todos generábamos lo que veíamos en la imagen, ¿no? La idea era trabajar desde las estrategias del pensamiento visual hablando de lo que vemos y de lo que sentimos frente a las imágenes, y claro, eso abre las posibilidades de participación de una manera completamente igualitaria y democrática, ¿no? Independientemente que podamos saber de arte o que podamos reconocer a un artista como Picasso o, por el contrario, que sea la primera vez que vayamos a un museo de arte moderno y nos enfrentamos a una imagen que en realidad, como me dijo una vez un participante ciego en una charla de Picasso, me dijo, pero entonces el arte cubista no lo entienden ni los que ven ni los que no ven, ¿no? Pues un poco, ¿no? La anécdota que creo que es muy adecuada en este momento, porque en el arte abstracto, o sea, el cubismo inició un camino que hasta la actualidad nos enfrentamos muchas veces a obras que son complejas a nivel de de poder transmitirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa anécdota me parece muy adecuada para... También para poner un mismo horizonte de equidad, ¿no? O sea, no lo entiende nadie, o sea, da igual. O sea, no me puedo sentir excluido de algo que no entiendo, ¿no? Y estoy en una... O sea, hablemos todos de ello porque está difícil... Bueno, estamos hablando del cubismo que transforma el modo de mirar la realidad de manera mimética, mente occidental, académica, ¿no? Exacto, tradicionalista, ¿no? ¿Eh? Tradicionalista, ¿no? También. Imaginémonos las cosas conceptuales, donde hay un cuarto todo de luz y que, en fin, como otras posibilidades, pues se vuelve mucho más. Entonces, accesibilidad implicará ponernos todos en el mismo lugar. Accesibilidad significa equidistarnos. ¿Accesibilidad significa un solo lenguaje? ¿Cómo podrías decir accesibilidad en estos términos? Pues creo que la accesibilidad... Recientemente, hablando con Luis Enguita, que es un arquitecto al que admiro mucho... ¿Tu marido? Efectivamente. Me recuerdo que... O sea, es que además pasó hace apenas unas semanas. Me acuerdo que generó una pequeña estructura simplemente con tres elementos de madera. Una pequeña estructura muy vinculada a la arquitectura japonesa tradicional. Y recuerdo que me dijo... O sea, le dije, ¡qué interesante! O sea, ¿cómo tres pequeños... En ese caso eran como tres pequeñas varillas o tres pequeños... Se podría hacer con los... Para comer japonés, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los palillos japoneses, ¿no? ¿Cómo se puede generar una estructura tan bonita y tan fuerte a la vez, siendo con elementos tan frágiles y de una manera tan sutil, ¿no? Y me dijo una palabra, que es que la voy a utilizar a partir de ahora cada vez que hable de accesibilidad, porque me dijo que ese sistema de trabajo o ese sistema arquitectónico se basa en generar estructuras recíprocas. Y me pareció que era perfecto. O sea, creo que la accesibilidad, para que funcione, tiene que generar redes, tiene que posibilitar la comunicación, la inclusión a todos los niveles, que las personas con discapacidad, aunque utilizamos ese término que al final, a mí en muchas ocasiones me parece negativo, formen parte de las comunidades creativas, de cada generadoras educativas, de cada una de las entidades que están creando esos nuevos conceptos y esas nuevas necesidades. Porque durante muchos años, que era un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, las actividades educativas que se han generado, las actividades públicas que se han generado en las entidades culturales, han sido actividades para personas con discapacidad. Si fuese visual, fuese intelectual, fuese grupos de integración social, o sea, auditivo, físico, quizá el físico es el más fácil de identificar, porque enseguida lo primero que se intentó facilitar fue el acceso mediante rampas, eliminar las escaleras, acceder por ascensores, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, a nivel visual, que se necesitan materiales de apoyo, o esculturas táctiles, o poder tocar las esculturas originales, como en el vídeo que compartisteis el otro día, que hicimos un trabajo con el Departamento de Restauración del Museo Reina Sofía, y nos permitieron generar ese tipo de actividades, poder tocar en sala o en el espacio público del propio museo. abiertos, quería decir exacto, esculturas originales de artistas como Chiguida, Miró, Calder, Picassos, etcétera. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que a nivel de, por ejemplo, de la accesibilidad auditiva, todavía seguimos a años luz, de poder considerarlo inclusivo, precisamente porque es una de las discapacidades más invisibles que existen, ¿no? En el sentido más grande del término, tú no ves a una persona sorda, no la identificas. Y, por ejemplo, en un museo, una cosa tan simple como poner indicadores lumínicos, siempre son obviados, nunca se consideran como parte de la arquitectura del espacio, o de las necesidades del espacio. Ay, se me estoy quedando sin baterías, pensaba que estaba cargando, por alguna razón no funciona, voy a ponerlo... Ay, 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 ay. Pues tranquila, tranquilo ponlo, y mientras podemos como, en este sentido de los otros, o las otras, o es que el término de normatividad, ¿no?, Finalmente, la normatividad, la norma, lo que se supone que somos la mayoría, pues depende, ¿no? O sea, si hay, depende en qué lugar estés, en qué grupo, ¿no? En la medida, ahorita seguro se vuelve a conectar y ahorita regresamos. Pero creo que pone de manifiesto muchas ideas que están detrás de nosotros, ¿no? Como sociedad, como colectivo. La dominación de una sola forma de entender la realidad, ¿no? Porque seguimos hablando de accesibilidad, aunque claro, son menos personas las que probablemente visitan un museo o que tienen alguna discapacidad o una capacidad distinta en relación a la norma, que es muy rara la palabra, tener que explicar todo esto porque, ¿la capacidad de qué, no? O sea, todas estas reflexiones atrás de ello están ahí presentes para reconocernos cómo en el día a día vamos eliminando y vamos segregando sin darnos cuenta, ¿no? Y tiene que ver en mecanismos de poder finalmente. Y ya se volvió a unir y entonces ahorita volvemos a entrar. Y entonces esas formas de exclusión naturales, ¿no? Que creo que es una de las primeras razones y cosas que nos enfrenta esta pandemia. El reconocer cómo nos la hemos vivido excluyendo cosas y creando una diferencia de oportunidad y todo el tiempo disgregando, diferenciando, dándole privilegios a unos que a otros y con base a qué. Siendo que todos, por ejemplo, ahora, ¿no? En la migración. Siendo que alguna en esta ciudad tan migrante como es Tijuana está intentando conectarse. Elena, ya le estoy poniendo, estamos esperando. Yo creo que como que a lo mejor su teléfono no termina de tener toda la energía para captar el Wi-Fi, ¿no? Ya, venga. Pero no te vemos, nada más te oímos, pero está muy bien que te oímos. Ah, perfecto. Estábamos comentando este nivel de diferenciación, ¿no? De separación, de exclusión ordinaria que tenemos todo el tiempo, porque desde el término de discapacidad. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Qué es lo que nos hace evidentes? Sobre todo cuando por facilidad hablamos de discapacidad, por una capacidad otra y de otro. Y podríamos hablar de multicapacidad, o sea, pero lo que nos está haciendo evidente es que usamos demasiado los valores de diferencia en lugar de los valores de pertenencia o de equidad. Como decir, todas las personas que quieren y que tienen una posibilidad para la cultura, ya te saliste, porque algo le pasó otra vez y se reconoció otra vez su diferencia de carga. Pero bueno, no sé, en esa medida, si también alguien más quiere agregar algo y comentar, creo que sería algo muy bueno para poder hacer más inclusiva, porque nos interesamos en todas las posibilidades de escucharnos, ¿no? Todos tenemos una experiencia que compartir en torno a la diferencia, en torno a, porque quien se sienta hegemónico, pues seguramente no esté en esta charla, eso casi estoy segura, ¿no? Exacto. ¿No? Venga. Sí, creo que, sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, creo que los términos, yo aprendí, reconozco, Olga, que yo aprendí muchísimo contigo del uso de las palabras. Gracias, Olga. Con esa presencia constante del Norteamérica en las referencias, ¿no? Entonces, ahí recuerdo, este fue uno de mis aprendizajes contigo maravillosos y creo que los he ido, que lo he ido, bueno, haciendo crecer en otros ámbitos, como en este caso en el tema, efectivamente, de la diversidad, de la capacidad, de la inclusión, de la integración, de la accesibilidad. Creo que el término accesibilidad incluye muchas cosas a muchos niveles, ¿no? No solo hacer accesible la cultura, o sea, yo creo que la accesibilidad cultural es un término que tenemos que utilizar con mucha más fuerza y con mucha más constancia y con mucha más conciencia, pero sobre todo con la idea de que sea inclusiva y normalizada, o sea, que haya un día en que no tengamos que utilizar la palabra ni discapacidad ni accesibilidad porque esté completamente normalizado, ¿no? Dice la cabeza del rinoceronte. Claro, pero no es etiquetar por etiquetar, creo yo, ¿no? Es para nombrar, para podernos comunicar y entonces entender y estar en el mismo lugar y juntos, juntas, las personas podemos llegar a un, a un como los vuelos de las parvadas, ¿no? A todos para ir creciendo y desarrollando conciencia de esta, porque dices accesibilidad cultural, pero que también está normada a que la cultura tiene que ver con las visualidades o con la música o con las artes, ¿no? Y la cultura, bueno, pues la cultura es todo lo que hace el ser humano, entonces la accesibilidad cultural es absurdo porque, o sea, hay un oximoron, todo mundo tiene cultura y no tienes tú que como institución o como grupo social que tiene un espacio de exhibición o que hace o genera contenidos artísticos, darle entrada, ¿no? Es una accesibilidad cultural a los recintos y museos y lugares de desarrollo artístico institucional. Pero ni modo, es muy largo este modo de pensar, pero ¿cómo hacerlo más fino nada más? Como para podernos comprender y estar más cerquita, ¿no? Es que Concha Casanova, que es la que está detrás de la cabeza del rinoceronte, es una luchadora incansable porque tiene un hijo maravilloso, Raúl, que es actor de teatro y dibujante y ha estado luchando precisamente por esa idea de que no tenga la etiqueta ni de discapacidad intelectual ni de aprendizajes diferenciados, sino que sea inclusivo y que sea normalizado, ¿no? Que todos tenemos capacidades diferentes y potenciemos precisamente esas diferencias, esas diversidades, que esa es la riqueza. Me parece muy adecuado lo que has hecho con referencia al arte, porque precisamente el arte creo que es un lenguaje que une... O sea, el arte a todos sus niveles, el arte musical, el arte de la arquitectura, la pintura, la escultura, la performance, las artes visuales... Creo que precisamente tiene esa capacidad de romper las etiquetas, de romper los límites, de saltar al vacío y de generar cosas nuevas y de enfrentarse a esos convencionalismos, incluso a nivel de mirar o de explicar una obra de arte, ¿no? Estamos centrados en una sociedad completamente ocularcentrista, cosa que a las personas con discapacidad visual o con baja visión, pues claro, les limita de algún modo, ¿no? En el sentido... No los limita, pero sí que necesitan otras herramientas que a veces nos olvidamos, que además son fáciles de compartir o de generar, ¿no? Chisca estaba escribiendo que la accesibilidad tiene que ser global, transversal y multidisciplinar y no puedo estar más de acuerdo con ella, ¿no? Chisca es la persona con la que hemos hablado antes. Chisca. Chisca no lo puso cabeza de rinoceronte. No, no, es el opuesto Chisca posteriori, sí, sí. Sí, claro. Ahora, en ese sentido, claro, este sentido, por ejemplo, entonces, ¿cómo nombrar para poder invitar a que sea una actividad todo el tiempo? Estar pensando en que, por ejemplo, si dices, bueno, es un museo de artes visuales, porque para poder entender que no hay pintura, no hay música continuamente, ni tampoco hay danza continuamente, ¿no? Claro, claro. Exacto. Entonces, ¿y qué? Pero que hay ciertas facilidades o que está pensada la actividad desde entrada para que puedan estar otras personas con una capacidad visual o disminuida al 100-100, por decir algo, o que no tienen visión. Entonces, y que también pueden venir a ese tipo de lugares porque no hay un museo para ciegos en el mundo, ¿o sí? Bueno, hay algunos casos, hay algunos intentos. En España existe, perteneciente a la Fundación 11, o a la 11, perdón, el Museo Tiflológico, que es precisamente que es para tocar, pero está muy centrado, bueno, la parte que se puede tocar está muy centrada en arquitectura, es verdad que son arquitecturas de todo el mundo, o, por ejemplo, existe el Museo Homero, en Ancona, que son reproducciones de esculturas clásicas, clásicas, principalmente italianas, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, un poco para que nos ubiquemos, y los guías son personas ciegas y la visita se hace precisamente desde su posición, o sea, las salas están en la oscuridad, la visita se hace a través completamente del tacto, ¿no? Que es un poco lo mismo que pasa en el Tiflológico, aunque en el Tiflológico no está esa inmersión en la oscuridad o en esa parte más de ceguera, ¿no? O sea, hay algunas tentativas, no exactamente, pero sí que van un poco en ese hilo que tú decías de museos para personas ciegas, ¿no? Seguramente una persona ciega en esos museos se va a sentir mucho más poderosa, mucho más empoderada, y nosotros nos vamos a sentir mucho más perdidos, que también es un ejercicio súper interesante, ¿no? Claro, porque... No, no, perdona, Olga. No, no, dime, dime. No, pero que creo que el aprendizaje más importante al que he llegado en todos estos años de trabajo es que las, creo que como muy bien has dicho, es que las actividades que se ofrezcan o los planteamientos expositivos, didácticos, comunicativos de las entidades, deberían llevar de base la idea de la accesibilidad, de una accesibilidad universal, ¿no? Que es un poco lo que reivindicaba Chisca de la transversalidad y un poco que no sea solo una labor desde el punto de vista educativo, que no sea solo una labor desde el punto de vista comunicativo, sino que esté como en la estructura, en el ADN de los curadores, de los directores, o sea, de todos los componentes que puedan formar parte de un museo o de una entidad cultural. Eso obviamente es una utopía, pero creo que hay un interés muy fuerte en romper la barrera de lo que estábamos hablando antes, del hecho de hacer actividades para personas con discapacidad, hacer actividades con personas con discapacidad, para conocer sus necesidades, para que ellos nos expliquen las herramientas que son más adecuadas, cómo potenciar esas capacidades, cómo romper esas barreras. O sea, creo que en muchos casos, y de hecho en el Reina Sofía, en el Thyssen, en museos como el Menac de Barcelona, en el Villa Joyosa, en Murcia, ya se está planteando, en el Lugo, ya hay personas integrantes en el equipo que tienen capacidades diferentes, cosa que facilita muchísimo tanto esa reeducación de los equipos, esa reeducación de los públicos, y esa incluso reeducación de las personas con capacidades diferentes, porque en muchos casos también ha habido un rechazo porque eran conscientes de que no había herramientas preparadas o que no había partes accesibles en los museos, ¿no? Entonces, claro, incluso por desconocimiento, en muchas cosas ha sido por desconocimiento porque la propia institución no ha dado a conocer esos programas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una labor global, efectivamente, ¿no? Que creo, como tú decías antes, tiene que ser una cosa que implique a todas las áreas, ¿no? Sí, es que creo que hay, y como lo dice también Rino Ceronte, que desde la escuela, ¿no? Y creo que se está planteando lo que está siempre atrás, que es la hegemonía. Es decir, que no venga de equipos de educación implicará que desde, y por eso es para, no es para, si es para personas con discapacidad, y yo diría que no sé si es con, yo diría desde personas de discapacidad. O sea, porque desde ahí hay que hacerlo, ¿no? O sea, desde esta integración de los equipos, como bien nombras, y en esa medida, porque es, bueno, claro, ahí habrá como eventos y es una de las cosas que a mí me gustaría colaborar, que colaboráramos para crear una actividad en web a distancia para una capacidad no completa de visibilidad o como lo queramos decir o no. No, es que desde, es que el que, por ejemplo, y pensaba también en esto, que decías, bueno, es que esos museos para personas con problemas de vista, bueno, no con problemas, con otra condición de vista, porque todo el tiempo me tengo que estar reacomodando para nombrarlo con integración, me parece rarísimo que, claro, seguimos pensando, son copias o son vistas para Miguel Ángel, o sea, es desde la cultura hegemónica de los videntes, de los visitos, ¿no? Desde ahí, a ver, ¿cómo, no? Tendríamos que pensar en este artista ciego que toma fotografías oaxaqueño, que es maravilloso, ¿no? Y que entonces estamos pensando desde otro lado, ¿no? Entonces, desde personas con esa situación, con esa capacidad, desde ahí generar las cosas, ¿no? Con la intermediación de nosotras, como en ese, ¿no? Claro, sí, finalmente, como bien dice Pilar Silva, que es de Tecate, que te acordarás donde vive ahora Irma Sofía, dice, claro, muy interesante charla, y es un gran reto para las instituciones culturales. Por supuesto, y justamente de eso se intenta, ¿no? Como el simple hecho de que empecemos, o sea, que por un rato pensemos en que nos creemos la norma, siendo que además tenemos muchas discapacidades, y entonces, bueno, y por lo menos una actividad al año que podamos hacer desde la condición de otredad, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar con un cosito desde acá, porque se han hecho también cosas en Baja California, y ha habido, Péndulo Cero ha hecho danzas para gente con otras capacidades de movimiento, en fin, bueno, yo creo que cualquier persona que no haga danza tiene otras capacidades de movimiento ante una. ¿Verdad? Es cierto. No, el traje no, pero bueno, es una broma. No, y bueno, ha habido muchas experiencias de exposiciones, tanto en el Centro Cultural Tijuana, en el Instituto Municipal de Arte Tijuana, etcétera, del municipio y de otros municipios en Mexicali, que es ir a tocar, ¿no? O sea, piezas o artistas que se han preocupado por esas condiciones y hacen relieves, ¿no? De paisajes, etcétera, y que son piezas para que la gente vaya y toque, ¿no? Entonces, y también cuando estaba en Coahuila, hacíamos cosas para personas con problemas de, con otras condiciones de visibilidad, y entonces tocaban piezas de felgueres, etcétera. Creo que en esa medida, sí, o sea, ya planteamos el panorama, y sí, hay que ser globales, y sí, hay que pensarlo desde ahí, pero también me gustaría que, que también comentábamos lo de, que hablabas tú y me decías, es que no es discapacidad, es inclusión, que decías, lo social, ¿no? O sea, las culturas de gitanos, las culturas, en nuestro caso, las culturas indígenas, etcétera, etcétera. Otra, tenemos una discapacidad de entendimiento, ¿no? La mayoría de los humanos que pensamos que los indígenas, o que los moros, o que los gitanos, o que los serbios, son minorías, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, es otro punto muy interesante, que es cierto que yo no lo consideraría como un tema de accesibilidad, sino de inclusión social, aunque es cierto que en temas de accesibilidad también podemos hablar de inclusión cultural, pero bueno, es cierto que con el tema de la integración social, hay todavía también muchas lagunas, de ahí hablaba de algunos programas que pretenden ser sociales, que abrirse a los barrios, a las otras etnias, etcétera, pero hasta el momento lo que me he dado cuenta es que siempre suelen ser trabajos o acciones muy puntuales. Entonces, quiero sacar a colación aquí un proyecto muy bonito y muy interesante que se hizo en Melbourne, en Australia, con dos artistas, bueno, es un colectivo de artistas que trabajan con arte comestible, ojo, que la multisensorialidad acaba siendo siempre la base, creo, de la inclusión, como dice Chisca, la diversidad nos enriquece a todos, que precisamente generaron esos vínculos, esas relaciones, esas nuevas formas de comunicar con todas las etnias y todos los inmigrantes que hay en Melbourne, fijaros que no estoy hablando ni de América ni de Europa, sino que nos hemos ido a Australia para que veamos que es que en todas las partes del mundo tenemos un problema similar con este tema, pues no, o sea, desde el propio gobierno, desde el propio gobierno australiano, desde Melbourne, desde el, no sé exactamente si era desde la alcaldía, desde la comunidad, no sé exactamente desde dónde, estaban buscando una manera de generar, de romper las barreras que se habían generado de base entre los inmigrantes de todo el mundo que hay en Australia, ¿no? Y contrataron o crearon un proyecto de arte comestible que se reprodujo la ciudad de Melbourne con comida y cada uno de estos, de estas, digamos, de estas etnias, de estas asociaciones, de estos grupúsculos colectivos, es que se pueden llamar de mil maneras, se encargaron de un cuadrilátero, digamos, de la propia ciudad y con sus comidas tradicionales crearon esas arquitecturas comestibles. ¿No? Entonces, guau, ¿no? O sea, de repente se rompieron todas las barreras porque además el proceso de llevar cada uno de esos cuadriláteros a generar el mapa común de esa sociedad, de esa ciudad, era un ritual de baile y danza que acompañaba a la comida. Cada uno con sus trajes tradicionales, cada uno con sus formas musicales personalizadas y se convirtió en una fiesta, una fiesta multicultural, completamente inclusiva, ¿no? Yo creo que... En esas... Es que creo que son los rituales colectivos mucho más lugares como de fiesta y de celebración donde se pueden integrar las diversidades culturales étnicas, ¿no? Nada más como... Porque me parece muy indicado que, pues, es así, ¿no? Es más fácil que en una exposición o que... ¿No? Es la forma que te comunicas rápidamente es con la comida, con la danza, con la fiesta, ¿no? Y nos quedan 27 segundos porque como empezamos antes, ¿no? Y se nos fue... Ya no hablamos del Cairo, justamente de eso. Y nos quedaremos pendientes para esta otra próxima que te he estado invitando. Muchas gracias, ¿quieres algo para... No, solo quería comentar que las artistas... Se llaman Alicia, de la arquitectura comestible, que tienen un proyecto maravilloso. Y el Cairo, pues, bueno, está a años luz de tener nada parecido a la inclusión.